Hola amigos yo soy Charly Herrera y estamos aquí en el área donde se va a organizar el coctel de automóvil 2019 gracias a Ghetto que nos está apoyando con la hidratación y la música electrónica de DJ ACP y bueno estamos dentro del área donde esto le llamamos green podemos ver están arreglando toda la zona de acá, ese green van a estar las marcas, va a ser un Lamborghini, va a haber coches de alta gama, va a haber clásicos, va a estar increíble este coctel de automóvil 2019, de este lado tenemos lo que es la playa, la bonita playa de Boca del Río, ahí tendremos la zona de off-road donde va a South va a estar presente, van a tener carritos, 5 o 6 vehículos side by side, vamos a tener también unas ATVs, va a estar Canaan presente y muchas marcas para que vengan a sentir lo que es la adrenalina del off-road de todo terreno, vamos a poner una pista por allá de prueba para que se suban a un carrito, si quieren subir un carrito busquenme voy a estar en la zona de playa y oye quiero subirme un carrito de los que tú anuncias y los que tú ves, órale, yo los subo los invito y vámonos, busquenme, busquen a Charly Herrera y les damos una vuelta por la zona que vamos a poner allá de prueba de manejo, tenemos aquí una rampita que es para Subaru, para una de camionetas pero vamos a meter un carrito side by side, gracias a Ghetto y gracias a todos los que hicieron posible este video